Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que comenzamos. Bueno, continuamos con nuestro octubre macabro y otro de los misterios de este octubre, después de hablar sobre las brujas, después de hablar sobre los vampiros, después de hablar sobre los doppelgangers y el día de hoy hablaremos sobre Hombre es lobo. Hombre es lobo. Entonces me caractericé muy hombre lobo. Y pues bueno, pláticanos Gerardo, qué nos traes en este día para hablar sobre hombres lobo. Ok, pues bueno, vamos a decir lo mismo que con los vampiros, ¿no? Es quizá una de las partes más memorables de muchas de las partes de la historia de terror y también de la historia de Europa, ¿no? Muchas de las, incluso historias que van acompañadas de vampiros van acompañados de hombres lobo o los hombres lobo van acompañados de vampiros o brujas con hombres lobo, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a mencionar un poquitín de lo que es los hombres lobo. Bueno, pocas personas conocen el mito detrás de la leyenda del hombre lobo, también conocido como licantro. Esta se extiende por el mundo desde hace siglos con pequeñas variaciones y siempre acompañada de terribles cenotas de noches de luna llena. Algo que muchas de estas historias comparten, o más bien lo que comparten todas estas historias es que se basan siempre en que hay una maldición, ¿no? Y que ocurre cada cierto tiempo cuando la luna llena está en su mayor extremo, ¿no? Sí. Y bueno, básicamente, pues eso sería la leyenda en muchos casos. Ahora, vamos a hablar de los hombres lobo, que son descritos de diferentes formas, según las culturas, según la historia, según la adaptación, según todo. Y la transformación puede ser permanente o bien temporal, provocada por la luna llena. Una maldición que puede ser lanzada por alguien o puede ser de familia, o bien la moledura de otro hombre lobo, o por una marca de nacimiento, como tal. O como platicábamos, ¿no? Que en Italia, por ejemplo, decían que ciertas leyendas determinaban que quien naciera en luna llena, ya, ya se convertía en hombre lobo, o quien dormía, lo que se me hizo muy raro, quien dormía al raso en viernes, justo en viernes de luna llena, también podía convertirse en hombre lobo, ¿no? Pues no sé qué se va a dormir al raso, pero. Así como el aire libre, como. Ok. El aire. Ok. Pues bueno, básicamente, pues sí, esas serían como las formas más comunes, o las que tenemos más en el inconsciente, ¿no? Y bueno, la transformación puede ocurrir de forma aleatoria o controlada por el hombre lobo. En su forma humana, el hombre lobo podría tener rasgos físicos reveladores como la unión de ambas cejas en el puente de la nariz, o lo que sería la uniceja, ¿no? Sí. Uñas curvas en forma de como garra, como los perros. Orejas bajas, o sea, un poquito más caídas, y un paso oscilante. Ahora, habrá que decir que yo menciono aquí que hay una forma aleatoria, ya sea que les pase de repente con la luna llena, o que sea controlada, que a lo mejor el licántropo pueda decidir cuándo convertirse o cuándo no, ¿no? Por un ataque de ira, por un golpe, por un enojo, a lo mejor porque, no sé, tiene hambre de sangre, etcétera, ¿no? Pero sí hay casos en los que se menciona que fue controlado, ¿no? Ya sea por pócimas también, pero bueno, ahorita llegaremos a eso. Ahora, un método para identificar a un hombre lobo está en su forma humana. ¿A qué me refiero? Cuando es un lobo, pues, está un poquito más complicado de identificar si es un humano o no, a lo mejor por el tamaño del animal, pero bueno, hemos visto que también hay lobos muy grandes, ¿no? Entonces, obviamente es un poco más complicado, pero bueno, para identificarlo cuando está en su forma humana, ¿no? Una forma que se mencionaba en tiempos pasados era cortar una parte del cuerpo del hombre y se vería pelo debajo de la piel, dentro de lo que era la herida. O sea, cortabas a la persona y en esa herida, aparte de ver sangre, obviamente, ibas a ver también pequeños vellos saliendo de ahí. Esa era una forma de identificar a un licántico. Ahora, un hombre lobo es un hombre completamente normal la mayoría del tiempo, ¿no? Como tú, como yo, como todos, ¿no? Y que evidentemente hace su vida normal, trabaja, comes papá, ¿no? Y, obviamente, se comporta de manera natural, no tiene algo que lo haga, que a lo mejor vaya oliendo, o que a lo mejor mueva las pompas, o nada. No, nada. Ajá. Aunque, si es un poco velludo, más velludo de lo normal, ¿no? Y con los sentidos más desarrollados, especialmente el olfato, ese sí es uno de los rasgos característicos más importantes, además de estar en un buen estado de salud y forma física. Esto no quiere decir que estén como los de crepúsculo, así, súper inflados, ¿no? Ah, ya me estaba yo ilusionando. No. Menciona que, bueno, es buena salud y estado y forma física en cuestión de que, pues, no están gordos ni están bofos, sino que, por el contrario, están fitness, ¿no? Va como más acorde a Tyler, el de Vampire Diaries. O sea, un tipo normal, sin tampoco tantísima musculatura, simplemente que tiene esa maldición y listo. Así es. Y, bueno, en su forma animal, ya cuando se ha convertido, el hombre lobo varía de una cultura u otra. O sea, no hay una línea, ¿no? En la que podamos decir, ay, mira, el hombre lobo es así, ¿no? Y digo hombre lobo porque, pues, evidentemente es un hombre convertido en lobo, no solamente es un lobo, ¿no? Y, bueno, aunque los más descritos o el que hay mayor similitud, ¿no? Es con un lobo común y corriente, pero sin cola. Con un tamaño mayor y con ojos y voz humanas. Aquí hay un detalle. En algunos casos se dice que el hombre lobo sí puede hablar y que incluso puede articular palabras, ¿no? Pero, pues, bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque también vemos casos de, por ejemplo, el famosísimo Skinwalker, ¿no? Que hay algunos que dejan su parte humana para convertirse en un animal totalmente, ¿no? E incluso los nahuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está como muy acorde esa parte, pero algunos dicen que sí, ¿no? Ahora, la mirada dicen que sí es totalmente humana, ¿a qué nos referimos con esto? Que tiene una forma de ver, hay un sentimiento, hay una emoción, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención la parte de la cola, ¿no? O sea, un lobo, pero sin cola, ¿no? Sí. Y, bueno, remontándonos un poquito al pasado de lo que es el hombre lobo, nos encontramos con la historia de un ya gran conocido de los rollos de escalera, Plinio el Viejo, que cita a Ewantes, así se llama el güey, Ewantes, menciona que en Arcadia, una vez al año, un hombre era elegido por sorteo del clan Antus. El hombre elegido era escoltado a un pantano de la zona donde colgaba su ropa en un roble, nadaba a través del pantano y se transformaba en un lobo, uniéndose a una manada durante nueve años. El hombre se abstenía de probar carne humana y regresaba al mismo pantano, cruzándolo de regreso, y recuperaba su forma humana con la maravillosa experiencia obtenida de nueve años añadidos a su apariencia. Ok. O sea, se veía nueve años. ¿Nueve años más joven? No, más viejo. O más viejo. Más viejo. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, recordemos que los caninos, ¿no? Tienen una diferencia de los seres humanos, por eso les llaman años perro, ¿no? Sí, claro. Y esos años perro, pues, se verían reflejados en la actividad humana cuando te volvías, este, can. Ahora, recordemos que son nueve años los que se van, entonces, obviamente, esos nueve años son igual a los cuatro años que se te, pero los nueve años que se te agregaban a ti como persona, ¿no? Ahora, ya en el siglo II se detectaron casos de licantropía. Por ejemplo, Marcelus de Sidón describió como una especie de melancolía a la licantropía, ¿no? Y se trataba de una enfermedad mental que causaba a los que la padecían la sensación de transmutarse en algún animal. Ahora, la leyenda del hombre lobo se vio propagada una vez que se comprobaron los efectos que tenía la luna llena en el comportamiento de algunas personas. Ajá. Ahora, esta parte de la melancolía que hace referencia a Marcelus, me recuerdo mucho, por ejemplo, el caso de Harry Potter, cuando se convierte el profesor este, ¿no? En nombre lobo. No, su tío, su padrino, Sirius Black. No, ese se convierte en perro, ¿no? El otro se convirtió en nombre lobo, ¿no? Sirius Black. ¿Sí? ¿No era un maestro de de bigotito? Bueno, cualquiera. La verdad es que no soy tan buena en Harry Potter, ya nos dirán los que son fanáticos de Harry Potter, si fue Sirius Black. Según yo. O si fue otro maestro. Según yo, Sirius Black es un perro, pero bueno, el punto es, me recuerdo mucho esa parte, ¿por qué? Porque sí, efectivamente, se les veía la melancolía, ¿no? Se le veía la melancolía en la cara, una persona triste, como que encorvada, ¿no? Por esa misma melancolía que vivía, ¿no? Entonces, aquí esta parte ya la menciona más como una enfermedad, y no tanto como una maldición, ¿no? Ahora, durante el siglo sexto, se detectaron casos más notorios de licántropos. En mil quinientos veintiuno, Pierre Burgot y Michel Verdun, una famosa pareja de asesinos en serie, fueron acusados de licántropos y ejecutados. El caso más sonado fue el de Peter Stomp en Alemania en mil quinientos noventa y ocho, cuyos vecinos afirmaron haberle visto en su forma animal y, más tarde, volver a su forma humana. Peter fue acusado de hasta sesenta asesinatos en un mismo día. Fue ejecutado tras confesarse como asesino, violador y caníbal, pero él nunca dijo que era un hombre lobo, o sea, él nada más se identificó a sí mismo como caníbal, ¿de acuerdo? Hasta ahí, esos son los casos que existían durante estos tiempos. Ahora, la leyenda del hombre lobo se remonta mucho tiempo atrás, mucho, mucho más tiempo atrás, antes de los mitos ya narrados por mí, ¿no? En el año primero antes de Cristo, el poeta romano Ovidio escribió las metamorfosis, un poema que estaba compuesto más o menos por quince libros, que obviamente no me aventé los quince libros, nada más es aquella información que me interesaba. En el primer libro nos contaba la historia del rey Licaón, que ya se pueden dar cuenta de dónde viene el nombre Licaón. Licaón, cuyo nombre de un hombre religioso y culto, que llevó su devoción a tal extremo, ¿no? Que acabó tomando parte de sacrificios que fueron derivándose en antropofagia, ¿qué quiere decir esto? Comer cadáveres, ¿no? En la historia, Licaón ofendió a los dioses sirviéndoles carne humana para cenar, y fue castigado por ello, convirtiéndolo en un hombre lobo. De esta manera, siguió con sus crueles asesinatos, ya sin una forma humana, ya sin tener esta parte de moralidad, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de lo que se habla de esta parte del licántropo haría referencia a esta, a este poema relatado por Ovidio, ¿no? Y que además, pues, lo veríamos aquí ya más como una maldición, ¿no? Tú le das de comer carne humana a los dioses, y los dioses... Te castigan. Te castigan, ¿no? Ahora, cuenta la leyenda también que cada diez años, si no había comido carne humana en ese tiempo, podía volver a su forma original, o sea, un humano. Pero cada vez llegaba, pero cada vez que llegaba a ese momento, aprovechaba para remotar sus ritos y sacrificios. O sea, él ya tenía como el tiempo medido, y como no quería regresar a su forma humana... Comía carne. Comía carne. Con cada luna llena, Licaón salía al claro del bosque, ya huyaba a Zeus para que éste lo perdonase. Entonces, quiere decir que esos aullidos que escuchamos casi siempre en las películas, en las historias, etcétera, eran los lamentos, ¿no? De Licaón, para que Zeus le pudiera perdonar. Es una historia que hasta cierto punto, pues, es un poco más romántica, me gustaría decir, ¿no? Y no tan agresiva, ¿no? En la que él entendió su parte, o comprendió su parte animal, y dijo, pues, la acepto, y me quedo como un lobo, ¿no? Ahora, probablemente nos encontremos con la referencia no tanto como licántropo, porque muchas personas no la identifican tanto por ese lado, ¿no? Se van más por la parte de hombre-lobo como tal. O una palabra, que de hecho está en películas, libros, videojuegos, ¿no? Que es una palabra alemana, que es werewolf. Que fue registrada por Bucher von Worms, en el siglo onceavo, pero no se encuentra en el folclore alemán medieval, o sea, es una palabra que alguien le puso a esta, a este monstruo, pero no aparecía en ningún folclore antiguo, ¿de acuerdo? Ahora, las creencias y prácticas asociadas a los hombres lobo, fueron reprimidas con éxito en Alemania, después de la cristianización. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, como lo dijimos con las brujas, como lo dijimos con los vampiros, ¿no? Con la parte cristiana, muchas de estas tradiciones, o estos mitos de seres, pues, digamos así, extraordinarios, ¿no? Criaturas extrañas. Ajá, desaparecieron, ¿no? Y si aparecía alguno era culpado de, pues, que era amigo de Satán, o que era la bestia de Satán, o que era, este, la mascota de Satán, ¿no? Claro. Cuando, pues, en realidad, pues, ya formaban parte de una cultura, ¿no? En muchos tantos países. Pues, es que finalmente, como lo habíamos hablado con los vampiros, ¿no? En este caso, los hombres, lobo, o más bien los lobos, pues, eran un emblema maligno. Ajá. Y, y obviamente, al ser emblema maligno, pues, la Biblia lo contemplaba, o, 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 como una animadversión, como un depredador rival, pero principalmente porque era como el que hacía más daño a los campesinos, ¿no? O sea, entonces, dejabas a tus ovejitas, o dejabas a tu ganado, y, pues, el lobo se los comía, y entonces empezaron todas estas leyendas, y empezaron a hacerlo como un emblema maligno, o incluso, eh, yo estaba leyendo que algunos hombres lobo, o más bien los lobos, eran asociados a la brujería también. Ajá. Porque pensaban que los, era como la montura de los brujos. Era como la forma en que el diablo les recompensaba a los hechiceros o a los brujos, y, pues, les daba esta piel mágica, o este ungüento que les permitía transformarse en lobos, ¿no? O sea, recuerden lo que vimos en brujas, si no, no lo han visto, pues, ahí se van a poder dar cuenta cómo estos ungüentos hacían que se convirtieran las brujas, justamente, entre comillas, en otros animales, y uno de ellos eran los lobos. Que, de hecho, también, esa es una parte también como muy, ¿cómo decirlo? Controversial, ¿no? Porque, de alguna u otra forma, como decíamos también en el de brujas, ¿no? Casi todos tienen como las mismas características, ¿no? Como que a todos les atribuyen el mismo, eh, la misma maldición. O sea, es algo maligno. Y que a lo mejor sí, o a lo mejor no, de alguna u otra forma, eh. Pues es que tienen que echar la culpa a alguien, ¿no? O sea, si dejo mis ovejas y las matan, o es, o fue un hombre lobo, o fue una bruja, o fue un vampiro. O sea, dependiendo cómo lo encontrabas. Si lo encontrabas con agujeros en el cuello, era un vampiro. Si lo encontrabas desgarrado, era un hombre lobo. Si lo encontrabas, este, a lo mejor que le dio un infarto al pobre animal, era una bruja. Dependiendo, yo creo que el motivo de la muerte era la criatura que los había matado, ¿no? Sí, como se dice vulgarmente, depende el tamaño del sapo la pedrada, ¿no? Pero bueno. También, eh, las tradiciones escandinavas de la era vikinga podrían haberse extendido hasta la Rus de Kiev, donde se relata en la campaña de El Cuento de Igor, que el príncipe bielorruso Veslav de Polstosk del siglo onceavo, era un hombre lobo capaz de moverse a velocidades sobrehumanas. Eh, aquí un detalle nada más que, eh, los nórdicos y los vikingos sí mencionaban los hombres lobo, pero hacían más referencia a los berserkers, que era un berserker, eh, bueno, el berserker era el soldado élite, ¿no? De las filas nórdicas que traían comúnmente, pues, el, un como especie como de casco o de, sí, como un hoodie, ¿no? De, eh, la cabeza de un lobo, la cabeza de un oso, de un zorro, ¿no? Que ellos cazaban, y que evidentemente, pues, al ponérselo, ellos decían que se convertían o que obtenían el poder o el alma del animal que habían cazado, ¿no? Entonces, eh, ellos, por ejemplo, si decían un hombre lobo, pues, hacían referencia, evidentemente, a un hombre con el disfraz de berserker, ¿no? Del lobo. Y que además, pues, de alguna u otra forma, pues, sí se movían más rápido, eran más fuertes, eh, aguantaban, eh, más en las batallas, y tenían mucha sed de, de sangre, hablando propiamente de que, eh, pues. Peleaban como el alma o la fuerza del animal dentro. Peleaban, peleaban como los animales que, que habían cazado, ¿no? Y además que, pues, se metían en una que otra sustancia por ahí, pero bueno, eso es lo más referencial, ¿no? Ahora, existen teorías muy diversas, pero, esta parece ser la más adecuada al mito de los dicántropos, que acabo de explicar, ¿no? En la que obviamente, pues, no es que hubiera una mordedura, no es que hubiera nada, ¿no? Porque además, si te muerde un lobo, pues, probablemente te puede dar rabia, no creo que te dé poderes, ¿no? Y, y finalmente, no era tanto como que se convirtieran, entonces, en el hombre lobo, sino más bien era que tenían la piel, que era un poquito como lo que les dice esta parte de la, de, que los, las brujas tenían esta piel, ¿no? O sea, no era tanto que te convirtieras, sino más bien que traías la piel encima. Así es, ¿no? Entonces. Como un tipo de camuflaje. Ándale, ¿no? Y además, es, es algo hasta incluso, te digo que, que como muy extraño, ¿no? Porque mencionan el hombre lobo, ¿no? Hombre lobo, o sea, está haciendo referencia precisamente a eso, a que evidentemente había un hombre, pero pues, vestido de lobo, con la vestimenta de lobo, ¿no? Pero bueno, el mito de los hombres lobo, parece, o parecería, que es originario de Europa, ¿no? Y estaba muy vinculado con otras supersticiones y la magia negra, pero, pues, esto no explicaría, por ejemplo, el que también en América, ¿no? Hubiera hombres lobo, ¿no? Entonces, obviamente, no es nada más una, eh, una historia propia de Europa, pero sí de la magia. El mito es esencialmente masculino, y entre las causas de que un ser humano se convierta en hombre lobo, las más frecuentes pueden ser las siguientes. Voy a dar una lista. Por ejemplo, ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos y la magia negra. Volvemos otra vez a lo mismo, que sería una como de las raíces o una de las bases más, eh, marcadas, ¿no? El que haces magia negra y, pues, de la magia negra te conviertes en vampiro, te conviertes en bruja, o te conviertes en hombre lobo, ¿no? Beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo, lo cual también es un poquito referenciado a que, bueno, pues, así como hay en Europa lobos, también en América hay lobos, entonces, obviamente, pues, podría tener una, eh, una secuencia más lógica, ¿no? Bebes agua de donde bebió un lobo y, pues, te convirtes en hombre lobo. Y, pues, antes era obvio y común que se bebiera de donde bebían los animales. Así es. Porque, pues, no había como muchos lugares donde pudieras hacerse de agua, no había un drenaje como ahora, no había una, este, bueno. Pues, nada, ¿no? Básicamente. Pero, bueno, eh, dormir, eh, desnudo a la luz de la luna llena. Que eso es el raso. Ajá. Cubrirse con la piel de un lobo, que también recordemos que antes era como muy común cazar y quitarle la piel y te quedabas con la piel, ¿no? Ajá. Usar una prenda hecha de piel de lobo, también, eh, ya sean botas o un gorro. También convertir en hombre lobo. Ajá. Adquirir la capacidad de transformarse en hombre lobo mediante magia y sortilegios, ¿no? Ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado. Esa es otra forma de convertirse en hombre lobo. Sí. Ser mordido por otro hombre lobo, que es quizá una de las más, eh, comunes para todos, ¿no? Sí. Luego, nacer después de mellizos o gemelos siendo varón. Sí. Ahora, ¿por qué solamente hombres? Porque vuelvo a repetir, la idea del hombre lobo, pues ya expliqué de dónde viene. Entonces, no había mujeres berserkers, solamente había hombres berserkers. Por eso es que es hombre lobo. No tiene nada que ver con feminismo. Nada. Ni machismo, ni nada. Nada más y precisamente por esa tradición. Ahora, así como hay... ¿Son todas? Sí. Porque yo tengo otra. A ver, échala. Que se decía, que de hecho fue una, digamos que una idea que hasta Paracelso la defendió, que se creía que los criminales que eran maldecidos por un sacerdote en su lecho de muerte, se transformaban en lobos. Es que es un poco parecido, es que es un poco parecido a lo que decíamos de los vampiros, ¿no? Que los que eran suicidas o los que eran, este, ¿cómo se llama? Criminales también podían convertirse en vampiros. Bueno, pues aquí también, si el sacerdote decía, no, es que esto es muy malo y una vez lo maldigo, ya automáticamente se convirtió en un reloj. Ahí también es esta parte de lo que decíamos, ¿no? De cómo se enjuiciaba o cómo se encasillaba a la gente en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, así como había diversos formas de ser hombre lobo, también me dediqué a anotar, para poder hacerles mención, de algunos remedios para eliminar la licantropía. Bueno, primero, hay que mencionar que han existido varios métodos para eliminar la licantropía. Algunos más efectivos, otros poco efectivos, otros nada efectivos. Y bueno, y como finalmente la magia, toda magia tiene un contrapeso, entonces tienes que encontrar el lado para combatir esa magia, ¿no? Ya lo vimos en brujas. Así es. Y bueno, en la antigüedad, los griegos y romanos creían que agotando físicamente a las personas, se podía curar la licantropía. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues a lo mejor hacerlo correr kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, o mandarlo a la guerra, o ponerlo a hacer ejercicio. Pero quizá la parte de los romanos y los griegos lo veían más como una enfermedad, como ya lo dije anterior, la parte melancólica, que comúnmente dicen que la depresión, por ejemplo, se cura con ejercicio, ¿no? Porque liberas toda esta parte de sustancias que te ayudan en el cerebro, ¿no? Pues a lo mejor se iban más por ese lado. Ahora, esta práctica surgió a raíz de que muchos presuntos hombres lobo se sentían débiles y debilitados después de la transformación. Recordemos que muchos de los que se convierten en hombres lobo, que son nicántropos, ¿no? En este punto álgido de que empiezan a liberar su energía como hombre lobo, cuando regresan de forma humana, terminan devastados y cansados, porque es tanta la energía que desgastan que evidentemente necesitan un descanso. Entonces, esta era como la teoría que existía, ¿no? Ahora, en la Europa medieval, ya un poquito más adelante en la historia, hay tres métodos que se pueden utilizar para curar a una víctima de la licantropía. Pero una de ellas, la más importante, era por medio de la medicina elaborada principalmente con acónito, que era una especie de mezcla que se ocupaba para curar la licantropía. O sea, volvemos a lo mismo de las brujas y de lo que yo mencionaba, de la alquimia, ¿no? Que como es un poquito, es extremo, ¿no? O sea, sí te permito curar algo de este tipo, pero si lo estás curando, pues seguramente eres bruja, ¿no? Porque conoces cómo lo puedes hacer. Así es. Entonces, otro de estos remedios que se ocupaba en la Edad Media, ¿no? Era una intervención quirúrgica en la que se buscaba erradicar de alguna manera la parte del hombre lobo, ¿no? Buscar si había alguna mordida y si había alguna mordida, pues a lo mejor mochar el brazo, mochar la pierna, ¿no? Y por última, la favorita de muchas personas en ese tiempo, un exorcismo. Porque claro, qué mejor que aventarle agua bendita a algo y rezarle para quitarle los demonios, ¿no? Pues ya vimos con las brujas. En fin, el punto es que, pues pocas veces era efectivo. A lo mejor si les preguntas a otros, te dirán que si era efectivo. En fin. También sabía, bueno, me llamó mucho la atención que también hay otra forma de, con el muérdago. Y el centeno, que si tenías muérdago o centeno en tu casa, podías también como alejar a los hombres lobo, ¿no? O cebada. Y algo también que me hizo muy similar a las brujas, ceniza. Las cenizas también eran como un método de protección para los ataques. O sea, estamos hablando de que entonces la ceniza era muy buena en ese entonces. Porque también para las brujas. Ahí en lo del centeno y el muérdago y todo eso. Ya cuando hablemos otra cosa de las brujas, ya lo contaré. ¿Por qué el centeno y el muérdago y todo esto? Porque sí tiene una razón de ser. Nada místico. Es algo más simple, pero ya lo explicaré. Y bueno. Sí, y para los que... Pausa, nada más rápido. Que los que están preguntándose por qué no hablé sobre los sombreros en las brujas, hay una razón. No se preocupen. Bien, ya lo hablaremos también cuando tratemos de problemas en las brujas. Bien, continúo. Bueno, en la cultura árabe, porque también nos las podemos quitar, ¿no? Se cree que un hombre lobo puede curarse golpeándolo en la frente o el cuero cabelludo con un cuchillo. Ojo, no enterrándole el cuchillo. Pegándole con el cuchillo, o sea, con la base del cuchillo. Ajá. Ya sea aquí en la frente o en el cuero cabelludo. Entonces, era otra forma que se creía que se podía curar la licantropía. Me sonó como al martillito que traen para cuando se muere un papá. A mí también me parecía algo similar. Pero bueno. Bueno, otra creencia de esta misma cultura sostenía que perforar las manos del hombre lobo, del hombre lobo, perdón, con uñas, cura la licantropía. O sea, enterarle las uñas en las palmas de las manos, ¿no? Le curaría la licantropía. No sé por qué no encontré más información. Yo no le encontré tampoco nada lógico, pero bueno. Ahora, en tierras alemanas, un hombre lobo podría curarse si el hombre lobo se digería a sí mismo tres veces. O sea, que se comiera a lo mejor, por ejemplo, su brazo o sus dedos o alguna parte del cuerpo tres veces podía curarse, ¿no? Porque de alguna u otra forma se estaría combatiendo fuego con fuego, ¿no? Ahora, dentro de estas ideas también encontramos debilidades, porque si a lo mejor no lo puedo curar, pues sí lo puedo debilitar, ¿no? Así como decimos, ¿cómo me puedo proteger yo? ¿Cómo se puede curar o cómo se puede...? Las debilidades y vulnerabilidades que tenía un hombre lobo o que se creía que podían afectar a un hombre lobo eran diferentes en cada región, ¿no? Pero la mayoría de las versiones simplemente nos dicen que, pues, poseen una fuerza sobrenatural superior a la promedio y que, pues, por tanto, no tienen inmunidad sobrenatural. ¿A qué me refiero con eso? Claro que no, porque se supone que son hombres. Lo que significa que, pues, podrían ser detenidos por armas convencionales, como lo es un arco, una ballesta, una espada, una bala. Pero siguen siendo resistentes y muy resistentes. ¿A qué me refiero con esto? O sea, sí le puedo enterar a lo mejor una flecha, pero pues no como un hombre se va a solamente en un flechazo, le tendrás que meter a lo mejor veinte, treinta, cuarenta, ¿no? O buscar hacerle el mayor daño posible, ¿no? Sí, sobre todo por la fuerza sobrenatural que tienen, ¿no? Así es. Si a un hombre lo matas, por ejemplo, con una bala, a un hombre lobo no lo vas a matar solo con una, a lo mejor con tres. Por ejemplo. Ahora, otra representación del hombre lobo afirma que son inmortales e indestructibles. Porque recordemos que hay algunas historias en las que, bueno, se ataca al hombre lobo estando en su fase de licántropo, ¿no? Y no le hace nada porque la piel es más dura, porque el cuero cabelludo a lo mejor lo jalan y no se le cae, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, a menos que se expongan a un elemento por remedio específico. Por ejemplo, se dice que muchas representaciones modernas del hombre lobo son alérgicos a la plata. Las balas de plata, por ejemplo. Y otras pueden curarse de licantropía mediante el uso de diferentes mezclas derivadas de diversos tipos de plantas, como tú decías, el muérdago, la la la. La levada y... Y en otros casos se menciona que el agua bendita no los va a curar ni los va a matar, pero sí les va a dejar una marca en la piel. Con lo cual, cuando regresa a su forma humana, podrías identificar. Podrías identificar que era o no era. Ahora, también hay que mencionarlo, porque seguramente van a decir, bueno, entonces si está en hombre lobo no lo puedo matar, o si está en forma de lobo no lo puedo matar. Si lo puedes matar, o lo puedes debilitar de alguna manera, para cuando regresa a su forma humana, tú lo puedas identificar y te sea más sencillo poderle atacar. Y poderle atacar, porque además en su forma humana sigue teniendo fuerza sobrehumana, porque sí siguen siendo fuertes, pero ya no al nivel de cuando están en su forma de lobo. Ahora, como lo hice con vampiros, lo voy a hacer también aquí en Hombres Lobos, voy a dar un poquito de lo que es la licantropía clínica y el hombre lobo clínico. Porque evidentemente, pues, no es tampoco... No, y de hecho sí existe un caso de licantropía clínica. Así es. Sí, que si nos da tiempo, se los platican, y si no, lo realizamos para después. Bueno, aunque la definición de licantropía se refiere solo al cambio de la forma del hombre al humano, perdón, del hombre al lobo, perdón, el término a menudo es usado clínicamente para referirse a el cambio de cualquier forma animal. O sea, que te vuelvas en un zorro o lo que tú quieras. La licantropía clínica está bien descrita como una rara condición psiquiátrica en la que el paciente cree que es posible esta transformación anatómica en un animal. La forma como se originó la licantropía mitológica en la antigüedad es incierta. Ya mencioné varias formas, pero pues ninguna es como que muy... O finalmente son ideas, como ya lo dijimos, porque el lobo era alguien que está matando a sus ovejas. Patologías como la rabia, otra vez, la hipertricosis, y la porfiria, otra vez, podrían explicar parcialmente el mito. ¿Qué es la hipertricosis? Hipertricosis cuando sale mucho vello, ¿no? Tenía la... Aunque sus síntomas no se empatan completamente con el del folclor. La etiología del síndrome clínico es diversa. Generalmente está asociada con una expresión idiosincrática a un trastorno psiquiátrico, principalmente en esquizofrenia. Pero... Pero... También puede presentarse en trastorno bipolar, en el tipo mixto particularmente. La psicosis severa... Me supongo que en la etapa de... Ay, se me fue. De... ¿De euforia? Ajá, de euforia, ¿no? Más que en la de depresión. Ajá. La psicosis severa, la enfermedad maníaco-depresiva, trastornos convulsivos, drogas psicotrópicas, obvio, intoxicación por alimentos o sustancias alucinógenas. Ahora, quiero dejar algo bien en claro. La parte de las convulsiones, van a decir, ay, o sea que mi hijo es un hombre lobo. No, 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 no. Se menciona que las convulsiones, porque todavía existe la creencia de que se están convirtiendo, ¿no? Cuando te dan ataque de convulsión. No por... Que vayan a salir con que... Y no vayan a pensar que porque ya estamos en el siglo XXI, no se cree todavía en eso. Acuérdense de la leches. Ajá. Ahora, la parte más importante aquí, ¿no? Es decir, que se han reportado variantes del síndrome en la literatura médica, como el caso descrito de un paciente de 28 años de edad, histérico, mitómano, recluido por asesinato violento, el cual creía que se transformaba en un hombre lobo durante episodios de despersonalización con comportamiento licantrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo se despersonalizaba y él se veía a sí mismo como un lobo cuando atacaba a sus víctimas. Pero nada más quiero recalcar ahí, él era el que se veía a sí mismo. Nunca nadie lo vio convertirse en lobo. ¿De acuerdo? Otro caso descrito por la medicina fue iniciado debido a una morida de perro antes de la prestación de síntomas. En este caso, descrito por Moshelby, de un paciente con una clara evidencia de origen orgánico del síndrome. Así también puede existir asociado al síndrome de Cotard o ideas de inmortalidad, que es el síndrome de Cotard. Como el caso reportado por Neyad en el 2005. Este paciente tenía una peculiar inclinación zoofílica, había tenido sexo con ovejas y se sentía lobo, ¿no? Asociada a un extraordinario sentido de culpabilidad. Ahora, vuelvo a repetir, todos estos casos que estoy mencionando son reales. y ahí les dejo la bibliografía, pero eso no quiere decir que sean lobos. No, solamente ellos... Es clínico, es clínico, recuerden. Ellos piensan o ellos sienten o ellos se perciben a sí mismos como lobos en el contexto que lo quieran ver. Ajá, pero ellos se perciben de esa manera, ¿no? Sí, claro. Ahora sí, si quieres, cuéntales rápido tu... Ah, ok, si nos da tiempo, perfectísimo. Bueno, hay un caso clínico documentado de licantropía clínica en España y es un hombre, lobo, como que se creía hombre lobo, que mataba, según él, niños, bueno, según lo que se explicaba en niños, mujeres, y les extraía el cebo o el unto. Estoy hablando de Manuel Blanco Roma Santa, que fue el primer asesino en serie en España y es el único registrado como licantropía clínica. Rosa Manta era un niño común y corriente, ¿no? Nació en 1809, a pesar de que sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los ocho años, no entiendo por qué razón hasta los ocho años se dieron cuenta que no era niña y era niño. Rosa Manta tenía sexo femenino, pero segregaba una cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Supongo que no debió de haber tenido peneis, pero finalmente era niña a niño, pero bueno. Roma Santa era un hombre instruido que sabía leer y escribir, se casó a los 22 años, ejerció como sastre, pero murió su mujer y pues ante la muerte de su mujer él decidió dejar de ser sastre y convertirse en vendedor ambulante. Entonces es ahí en donde surge esta parte de los asesinos, los asesinatos, porque tuvo un encuentro por ser acusado de asesinato con la ley por una deuda de 600 reales, se escapó y se fue a vivir cerca de la frontera con Portugal, recordemos que estamos hablando de España, entonces se fue a vivir cerca de Portugal. Durante mucho tiempo estuvo eludiendo a la justicia, pero siguió cometiendo asesinatos, nuevos asesinatos más, siempre siendo mujeres y niños, las víctimas. Ok. Cuando fue capturado en el juicio, el juicio se conoció como la causa contra el hombre lobo. Duró un año aproximadamente, en él se acusó de llevar con él con mentiras y engaños a mujeres y niños para matarlos y sacarles el cebo o unto y posteriormente venderlo. Como él era un vendedor ambulante, conocía toda la ciudad, entonces se dice que uno de los casos más emblemáticos por los cuales se empezó a juzgar a este señor, señor, señora, fue que una mujer con su hijo o con sus hijos, no recuerdo si eran uno o dos niños, le pidieron ayuda para llegar a un lugar en específico por allá, cerca de la frontera con Portugal y él les guió por dónde, pero realmente no era el lugar en el que ellos querían ir, los mató y dicen que le sacó el cebo y jabones con ellos y demás. Rosamanta afirmó que era víctima de un maleficio que lo volvía lobo y que por eso es que había matado a trece personas a sangre fría usando sus manos y dientes para acabar con sus vidas y comerse los restos. En este litigio declaró ser víctima de un sortilegio de una bruja que según él le hacía transformarse en lobo durante las noches de luna llena. Sus palabras en el juicio y lo voy a citar la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso, me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. Los otros dos lobos venían conmigo que yo creía también eran lobos se cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro y también sufrieron una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo cuando Antonio y Don Genaro atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Entonces, bueno, eso fue lo que él alegó en el juicio. Dijo que después se le dijo que no era una maldición sino una enfermedad y pues bueno, esa es la situación porque pues sí se le hipnotizó, se le hizo como muchas cuestiones clínicas para saber si él en realidad estaba enfermo o qué era lo que le estaba pasando y pues bueno, hasta se solicitó la intervención de la reina Isabel II que a su vez le pidió al Tribunal Supremo que revisara el caso. Isabel II firmó una orden para librar a Rosamanta de la pena de muerte reduciéndose a esta a la perpetua. O sea, se le ayudó bueno, la reina le ayudó a que no lo mataran pero finalmente sí estuvo en la perpetua. No recuerdo si sí lo mataron al final pero lo que sí sé es que sí pudo intervenir un poquito nada más no se intervino mucho porque finalmente era una situación clínica como ya vimos las convulsiones las alucinaciones o sea, realmente sí existían y a lo mejor en ese viaje alucinógeno él decía que era lobo pero a lo mejor ese estado de euforia lo hacía asesinar a las personas creyendo entre comillas que las estaba matando por ser lobo y no como ser humano. Ahora, aquí también hay un detalle que sí hay personas que explotan esta parte más violenta que son desde nacimiento que de hecho se denomina o se mal denomina el cromosoma del asesino o la genética del asesino que dice que muchos asesinos seriales o muchos asesinos tienen este gen desarrollado en el que son más violentos en el que son más brutales pero eso no quiere decir que sean hombres lobo pero simplemente nada más es una digámoslo así como una muestra de hombría mayor que la que tiene cualquier otro ser humano hombre el punto aquí es como te digo realmente mucha de la sintomatología pues está hacia otros cuadros clínicos ¿no? Yo supongo que estas alucinaciones como lo vimos con la parte de los ungüentos de las brujas que las hacía tener ese viaje astral digamos pues probablemente estos hombres este hombre lobo en que comillas este caso de licatropía clínica le hacía imaginarse que realmente estaba convertido en lobo cuando estaba cometiendo los asesinatos pero realmente no era un lobo que si te pones a ver también sería una parte como muy para analizar ¿no? un tipo de cuadro clínico y un cuadro también psicosomático porque de alguna otra forma el paciente te lo está refiriendo ¿no? y él se creía él se creía que las lunas en las noches de luna llena se convertía en lobo es algo que realmente está interesante para analizar aquí yo si cambiaría un poquito a lo mejor la parte de lo que era el concepto de lo que teníamos con los vampiros y con las brujas ¿no? porque aquí podemos decir que a lo mejor si está más enfocado a la parte médica ¿no? y digo hasta los registros mismos de los romanos y los griegos ¿no? te demuestra una enfermedad ¿no? no tanto como ay es que es un monstruo por esto esto y esto ¿no? pero más referenciado o más encaminado a la parte de una enfermedad ahora imagínate en esos tiempos encontrarte a alguien que se estaba revolcando en el suelo porque tenía ataques epilépticos pues obviamente creías que se estaba convirtiendo en algo ¿no? y aparte los unidos o algo así pues bueno es que se está convirtiendo ¿no? pero bueno dejémoslo a cada uno de ustedes cada quien tiene la mejor opinión su mejor decisión sobre si existían o no pero y pues si quieren seguir investigando sobre Rosa Manta pues ahí está ¿no? es un caso super sonado es un caso que está documentado literal como el caso del hombre lobo asesino del hombre lobo entonces bueno para los que les interese pues ahí pueden seguir buscando más información sobre él y bueno verdad mentira existen no existen recuerden que solamente ustedes saben si lo creen o no lo creen nosotros hacemos la investigación para que ustedes sepan más sobre esto y bueno nos pareció super interesante poder hacer todos estos estas criaturas macabras en este mes porque pues bueno finalmente se acerca la fecha de Halloween y son personajes icónicos o eran personajes icónicos para las fiestas de Halloween siempre había muchas brujas muchos vampiros muchos hombres lobo y pues son justo estas fechas en las que tiene este misticismo de estas criaturas y que sobre todo si en la noche de Halloween hay luna llena hay más misticismo del que pueden salir las brujas del que puede haber vampiros incluso dentro de nuestra sociedad hay ocultos porque son las fechas en las que como todo mundo está disfrazado pues no sabes si realmente tengas a una verdadera bruja o un verdadero vampiro o un verdadero hombre lobo entonces se los dejamos a ustedes lo crean o no lo crean recuerden que nos gustaría saber su opinión coméntenos díganos qué piensan sobre estos temas si les están gustando si les gustaron si quieren más recuerden que tenemos ahí pendientes algunas cosas de brujas y pues bueno coméntenos qué más les gustaría saber de estos de estas criaturas misticas y pues también igual si quisieran que les hiciéramos un análisis de Rosamanta también podemos hacerlo ya les podría yo contar con mayor profundidad profundidad no porque pues ahorita nada más les di como un embarradito sí y pues bueno compartan denle like síganos en todas las redes no se pierdan los rollitos porque acuérdense que todo va enlazado rollos rollitos rollos rollitos rollitos entonces pues bueno nos vemos en el próximo episodio en el próximo capítulo de este octubre macabro y pues hasta la próxima chao bye